Suicida 53-55 Dice un día, bueno, vale Y bueno, vamos a ver Qué tal nos va Ya veo que nos hacen el carrito Y eso nos va a quedar muy bien A ver, tenemos el Tic, un Tic Y un Broco Qué asco, qué asco, qué asco Me llevé una Acá tenemos que llevarnos la gema El que llega a 10 gemas Pues gana Y después está la cuenta regresiva Dale, dale, dale Madre mía Mira, mira, mira Qué suicida Más suicida que yo Mi amigo, Bro Ah, tengo que cargar ulti Porque si no, no sirvo pa' nada Piola ¡Eh! Un Dinamike Me están haciendo el carrito Me estoy muriendo de lo lindo Curri, curri, curri No, 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 no De loco, de loco Corre, 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 corre Corre, corre, corre Corre, 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 corre ¡Oh! Qué hijos de puta Bueno, por lo menos ganamos Vamos bien Madre mía, chaval Qué Cagazo, vaya Vamos acá, Cetilar Acá, lo que tenés que hacer Es que tenés que matar A cada uno de tus enemigos Y ahora Tenemos un tic Y una Pan de compañero Vamos a ver si puedo hacer algo Corre Corre Ataca Pero muérete Ni mortiza, asqueroso Se mató Por lo menos vamos ganando Si nos quema acá atrás Podemos ganar Acá, acá, acá Venga, venga No, 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 no No, no, no Fuck Yo no entiendo No entiendo la lógica de este juego Bueno, acá tenés que recolectar Tornillos Sí, tornillos Como es buena Y con esos tornillos Vas a tener que Recolectarlos, vaya Y se va a hacer un robot gigante Que después va a mantener que ir a atacar A la base enemiga Bueno, acá no sé ni qué pasó Pero me morí Viste, nuevo asedio O sea, ese asedio va a salir a un robot El que tenga más tornillos Va a tener el robot ¿Por qué escapó de un Dinamic? Maldito Dinamic Bueno Bien, bien, bien Mírame Allá arriba donde dice 48 Estaba al 100 Ja, ja Tome hijos de puta Vamos a esperar Uy Se me fue el dedo Bien El Frank se la está sacando Ahora tenemos otro robot Pero está bien más fuerte Porque es nivel 6 Me morí Por donde se grito mucho Es que No sé Me gusta gritar Y ganamos Jeje Qué raro Se la sacó Se la sacó Como el Frank Pero ganamos 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 Y ahora vamos a dejar El último Que me gusta Un montón Que es Supervivencia Acá como el nombre lo dice Tenés que sobrevivir Pero tenés como Estas cajitas Que te dan Más poder Pero claro Yo siempre Quiero matar Quiero matar Yo soy Muy asesino Y más con estas mierdas ¡Muere! ¿Entendés? Me gusta matarlos ¿Por qué? Porque no me caen Son muy feos Parece hermoso juego Ah, por acá tenía Ahí está Mira, es un dinamique asqueroso ¡Corre! 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 Ok, ahí Ahí la cagamos Vamos a quedarnos Acá ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Morty No es para Supervivencia Bueno, ¿qué le hecha? ¡No! Mira que Quiero hacer el dinamique Se lleva todo ¡No! ¡Aaah! ¡Ay! ¡Ay! ¡Chun! 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 ¡Vámonos! ¡Chun! ¡Chun! ¡Aaah! ¡Mierda! ¡Chun! Y ahora quedamos dos nomás Y caaar Se llama caer el tipo ese No No sé cómo le voy a hacer Pero ¡Hijo de puta! ¡Ay, fuck! Bueno Es lo que hay ¡Qué leches! Vamos a jugar una Una más ¿Por qué? Porque quiero ganar una por lo menos En Showdown En Showdown En realidad es su proverencia Pero es la misma mierda Con distinto dolor Mira, mira, mira Es que Que sí, sí, sí Bonito, bonito, bonito Bueno, bueno, bueno ¡Qué hija de puta! ¿Qué hija de puta? ¿Vieron el tiro que me dio? El tiraco que me dio Vale No sé si jugar otra o no No sé si jugar otra o no Mejor no Mira, mejor le voy a enseñar A este Que me hace Que me hace mierda Ok Ese le voy a mostrar El que me gusta matar También Bien Vale Este huevón Tira bombita nomás O sea Es como un dropper Se le llama Vale Vale Ah, miedo No tiene miedo Oh, fuck Fuck Hostia, hostia, hostia ¡No! ¡Hijo de puta! No lo vi ¿Pero cuándo? Sí, sí, sí Bueno Vamos a acabar el vídeo Porque Me puso muy nervioso Pinche mierda Con patas Bueno Hasta la próxima Tal vez pase un año O tal vez dos Pero Volveré a subir vídeo ¿Ok? Chao